Yo sigo aquí Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la canción de Bien Sabes Tú de Río Roma Y bueno, la canción está sencillita Vamos a empezar con la introducción Que va a ser de la siguiente forma Va a ser Ok, vamos a tocar los siguientes acordes Vamos a tocar Re Mayor Vamos a tocar Pa Sostenido Menor Vamos a tocar Si Menor Y La Mayor, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es esta tonadita Ok, fíjense, fíjense cómo empiezo Empiezo con Re Ok, aquí le añaden el La, ¿ok? Entonces quedaría así Pasamos al siguiente acorde Que es Fa Sostenido Menor Si Menor Si Menor Ok Y La Mayor Ok Y acabamos en La Mayor, ¿ok? Entonces Y con ese mismo Con la misma introducción que les acabé Enseñamos a hacer el coro El verso, ¿ok? Nada más que si no lo puedo cantar A la vez tocando esto Yo sigo aquí Yo sigo aquí Ok, lo voy a tocar con acorde normal Pero hágan de cuenta que es lo mismo Se van a seguir haciendo esto Entonces sería Yo sigo aquí Estoy de pie, tu Dios No me mato Le diste un golpe duro al corazón Por mi cara Todo el mundo se enteró Y cómo me dolió Ok Aquí caemos en Si Menor Por mi cara Todo el mundo se enteró Y cómo dolió Y cómo dolió Aquí vamos a Si Y vamos a bajar A La Mayor Sol Y cómo dolió La Mayor Otra vez Empezamos Después reviví Sé que mis lágrimas me arruinó Esa actitud de ganador Mi rostro poco a poco mejoró Mi risa volvió Ok, hacemos lo mismo Y si pregunto por ti Solo digo que En el precoro vamos a tocar Y si pregunto por ti Solo digo que ya eres pasado Es un gran alivio Que ya tengo a alguien Que me quita el frío Y por nada del mundo Regreso contigo Ok, ahí ya me volví a ubicar Vamos a hacer Y si pregunto por ti Vamos a hacer Sol Después vamos a hacer Re Mayor Después vamos a hacer Si menor Ah no, perdón Vamos a hacer Re Mayor Y después vamos a pasarnos A Mi menor Y está el frío Y por nada del mundo Regreso contigo Y vamos a hacer la Mayor Ok Coro Bien sabes tú Bien sabes tú Que te sigo haciendo Fin de corazón Y si un día Me lo pides Yo regreso Mi amor No le digas esto a nadie Por favor Se vuelve a repetir El mismo círculo Bien sabes tú Bien sabes tú Bien sabes tú Vamos a tocar Vamos a tocar después Si menor Y si un día Me lo pides Yo regreso Mi amor Ok Vamos a tocar Mi menor Después Sol menor Sol menor No le digas a nadie Esto por favor Y la mayor Ok Aquí Sol menor No le digas esto a nadie Por favor Ok Y después vendría esta parte Ok Vendría esta parte Ya sé que no decidiste amarme De la sexta Las dos de las Soy muy cobarde Ok En esa parte pues estamos en el coro Acabamos aquí en el coro Y después Pasamos a un sol natural Después A la mayor Re mayor Si mayor Si menor Si menor Perdón Pero si Solo De los demás Ok Ahora Sol menor La mayor Soy muy cobarde Y después regresamos al coro Pienso de esto Y se vuelve a repetir otra vez Ok Esta es básicamente Toda la canción Espero que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!